Con esta conversación vamos a aprender cómo dar y recibir sugerencias. Suggestions. Esta es la lección 14 de la serie de conversaciones. Si deseas ver la serie completa y descargar la guía de estudio de esta lección, puedes seguir los enlaces que están en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos. Objetivo. En esta conversación, dos amigas se están dando sugerencias sobre qué hacer el fin de semana. Listen. Por ahora solo escucha. Relájate y escucha. What do you want to do this weekend? I don't really know. Do you have any suggestions? Well, there is an outdoor movie in the park, a food festival, and a karaoke contest. I hate karaoke. And we went to the movies last weekend. Let's go to the food festival. That sounds good. Have you ever been to one? No, but it sounds like a lot of fun. Analyze. Let's analyze the conversation. Ahora vamos a analizar la conversación. What do you want to do this weekend? ¿Qué quieres hacer este fin de semana? What do you want to do this weekend? I really don't know. Do you have any suggestions? ¿Realmente no lo sé? ¿Tienes alguna sugerencia? I don't really know. Do you have any suggestions? Bueno, hay una película al aire libre en el parque, un festival gastronómico y un concurso de karaoke. Well, there is an outdoor movie in the park, a food festival, and a karaoke contest. I hate karaoke. And we went to the movies last weekend. Odio el karaoke. Y fuimos al cine el fin de semana pasado. I hate karaoke. And we went to the movies last weekend. Let's go to the food festival. Vamos al festival gastronómico. Let's go to the food festival. That sounds good. Have you ever been to one? Eso suena bien. ¿Alguna vez has ido a uno? That sounds good. Have you ever been to one? No, but it sounds like a lot of fun. No, pero parece muy divertido. No, but it sounds like a lot of fun. Repeat after me. Vamos a practicar tu pronunciación. Así que repite después de mí en voz alta. What do you want? What do you want? To do this weekend. What do you want to do this weekend? I don't. Really know. I don't really know. Do you have any suggestions? Suggestions. Do you have any suggestions? I don't really know. Do you have any suggestions? Practiquemos esta palabra un poco más. Repite después de mí. Suggestions. 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 Again. Una vez más. Suggestions I don't really know. Do you have any suggestions? Well, there's an outdoor movie, in the park, a food festival, and a karaoke concert. Well, there's an outdoor movie, in the park, a food festival, and a karaoke contest. Well, there's an outdoor movie, in the park, a food festival, and a karaoke contest. Practiquemos esta palabra un poco más. Repeat after me. Again. Una vez más. I hate karaoke. And we went to the movies last weekend. I hate karaoke. And we went to the movies last weekend. Let's go to the food festival. Let's go to the food festival. That sounds good. Have you ever been to one? Have you ever been to one? That sounds good. Have you ever been to one? No, but... It sounds like... a lot of fun. No, but it sounds like... a lot of fun. Let's practice the conversation together. Practiquemos la conversación juntos. I'm Amy. Yo leo la parte de Amy. Y tú lees la parte de Jess. And you're Jess. Es decir que yo leo la parte que está en amarillo y tú lees la parte que está en celeste. What do you want to do this weekend? Ahora es tu turno. Lee en voz alta estas oraciones. Well, there's an outdoor movie in the park, a food festival and a karaoke contest. Let's go to the food festival. No, but it sounds like a lot of fun. Let's switch. Ahora vamos a cambiar. I'm Jess. Yo sigo leyendo las partes que están en amarillo. And you're Amy. Y tú sigues leyendo las partes que están en celeste. Empieza tú la conversación. Recuerda hacerlo en voz alta. I don't really know. Do you have any suggestions? I hate karaoke. And we went to the movies last weekend. Hmm, that sounds good. Have you ever been to one? Variations. Variations. En vez de decir, Do you have any suggestions? También puedes decirlo así. What do you suggest? ¿Qué sugieres? What do you suggest? What do you suggest? También puedes decir, Any suggestions? ¿Alguna sugerencia? Any suggestions? Any suggestions? En vez de decir, Let's, también puedes decirlo así. Why don't we? Why don't we go to the food festival? ¿Por qué no vamos al festival gastronómico? Why don't we? Why don't we? Why don't we go to the food festival? Y también puedes usar esta otra opción. We could. We could go to the food festival. Podríamos ir al festival gastronómico. We could. We could go to the food festival. Question of the day. La pregunta del día. What are your plans for next weekend? ¿Cuáles son tus planes para el próximo fin de semana? What are your plans for next weekend? Escribe tu respuesta en los comentarios que están aquí abajo. Y también escribe las palabras nuevas que hayas aprendido hoy. Gracias por acompañarme en esta lección. Y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.